Familia, vamos a escuchar por primera vez las declaraciones de Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez es una persona que fue partícipe de uno de los acuartelamientos, de uno de los momentos bien interesantes en la lucha por Cuba, donde jóvenes cubanos se reunieron, se acuartelaron en San Isidro. A raíz de todo este movimiento, a raíz de todo lo que estuvo sucediendo en los últimos tiempos, cuando se crea una canción, una canción que se convirtió en un himno, que es patria y vida. Pero han estado saliendo noticias, han estado saliendo denuncias, donde algunos de los que participaron en esta gran canción, especialmente de Yotuel Romero, han estado saliendo cosas que no van al acorde con lo que ellos cantaron y con lo que supuestamente estaban defendiendo. Vamos a escuchar por primera vez, por la propia voz de Esteban Rodríguez, cómo acusan, esto es una acusación bien seria, porque hecha desde los Estados Unidos. Esto no es chisme, porque alguien que diga algún chisme, con esta magnitud y con esta seriedad, puede enfrentarse a procesos legales. Pero Esteban Rodríguez lo dijo y está completamente seguro de lo que él vio. Donde Yotuel sentado en plena cumbre con funcionarios, con personas vinculadas directamente al régimen cubano. Vamos a escuchar por primera vez, la verdad, la realidad, jamás contada. Algo que nosotros hemos dicho muchas veces por aquí, que hay un negocio y con los que realmente se están jodiendo en Cuba, con los que realmente merecen el mérito, los tienen abandonados. Es interesante de que todo este ser esté sucediendo en estos momentos. ¿Te acuerdas el otro día que yo estuve poniendo un audio de la mamá de Michael Osorbo diciendo con su propia voz de que su hijo no ha recibido ningún tipo de ayuda y que ella estaba en total abandono? ¿Te acuerdas que te estuve diciendo de que la madre de Michael Osorbo vive aquí en los Estados Unidos y tiene mucha familia aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo estoy en comunicación con Madeleine. Yo hablé el otro día con Madeleine y quiero decirte algo, por si alguien todavía no lo sabe. La madre de Michael Osorbo está viviendo, por así decirte, en una situación muy complicada. La votaron hasta de su casa. Escucha bien, la mamá de Michael Osorbo. Votada de su casa, perdió hasta la residencia, perdió hasta los papeles. En la mudanza lo perdió todo. Para no decirte que está viviendo en extrema pobreza. La está pasando muy, pero muy mal. Y todas esas organizaciones y todo lo que estuvo generando la canción de Patria y Vida, jamás lo han visto. Ella todavía ingenua dice de que el dinero recaudado lo están guardando para que cuando él llegue... Pero vamos a escuchar el testimonio de Esteban Rodríguez, amigo íntimo del Funky, ¿cómo confiesas de que al Funky no le han dado ni un peso? Vamos a escuchar. Esteban Rodríguez le dio una entrevista al youtuber Carlos Calvo. No sé si tú conocerás el canal de YouTube de Carlos Calvo. Carlos Calvo es un youtuber que cuando vivía en Cuba era el en seguridad o pertenecía al equipo de seguridad de Fidel Castro. Sí, sí. El que pertenecía o el que era el en seguridad de Fidel Castro vive en los Estados Unidos. Hoy por hoy tiene un canal y habla de la libertad de Cuba. Dime algo, qué grande es este país, qué grande es este país. Y por coincidencia, no sé si es casualidad o coincidencia, Esteban Rodríguez le da estas declaraciones con tantas entrevistas que ha dado Esteban Rodríguez, se lo confiesa por primera vez por arte de magia a Carlos Calvo, que tuvo la exclusiva esta. Vamos a escuchar a Esteban Rodríguez. Vamos a escucharlo, escucha. Sí, pero yo lo veía. Y la canción iba a coger tanto dinero, iba a ser para ustedes. Yo veo las cosas que van pasando dentro de Cuba. Veo a la familia del Solbo, a la niña del Solbo. Carlos, Carlos, ¿qué tú quieres decir? Que tú eres un descarado, que tú eres un descarado. Y yo, tú eres un descarado con toda la palabra. Un tipo oportunista también, un tipo... No, no, yo no te he dicho. No, 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 no. No pongas palabras en mi boca. No, no, yo estoy diciendo yo, yo, yo estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo así. ¿De YouTube? ¿Tú estás hablando de YouTube? Yo estoy hablando de YouTube. Yotuel es un tipo doble moral. Yotuel es un tipo oportunista. Un tipo, ahora mismo, va a ser el documental de Patria y Vida y está haciéndolo ahora más que nunca por Michael. Ahora Michael, ahora Michael, ahora la hija de Michael. ¿Pero por qué es? Porque viene un documental de Patria y Vida. Porque va a ser un documental que, de hecho, yo lo vi. Un documental de Patria y Vida. Yo lo vi ya porque me llamó a su casa diciéndome que era la libertad de Cuba. Estaba ahí y era un documental sobre los borrichos. No está en la Patria y Vida. No era nada que tenía con nada. Es un documental de los borrichos. Y la vida de Yotuel y de la mujer. Ah, ¿era promuviéndose su persona? Sí, lo vas a ver cómo salga. Lo vas a ver, es una basura documental. Y te muestro porque se lo dije. Esto es una basura. Esto no recojo. Pállamelo ahí. Escucha bien. El 14 de marzo, de hecho, te lo voy a poner por aquí. Ponme por aquí el flyer. El 14 de marzo se va a estar estrenando este documental. Y Yotuel, aprovechándose de todo este movimiento, aprovechándose de tanto dolor, creó este documental. Y vamos a escuchar por la propia voz de Esteban, que ya lo vio, que el documental no tiene nada que ver con la libertad de Cuba. ¿Te acuerdas que el otro día yo lo estaba denunciando, donde yo le estaba diciendo, ya el documental ya entró en Cuba, ya pasó por la aduana? ¿Te acuerdas que yo te estaba diciendo, oye, se están burlando de nosotros, están haciendo rating con la lucha de Cuba. ¿Te acuerdas que te lo estaba diciendo? Bueno, vamos a escuchar a quiénes fueron los que entrevistaron en el documental. Es más, que te lo voy a adelantar. Uno de los que entrevistaron en el documental, que es un documental que no tiene nada que ver con Patria y Vida, no tiene nada que ver con nada de eso. Lo que tiene es que es un documental que le va a subir, es un documental para levantarle el perfil a Yotuel y a su esposa, según las palabras de Esteban, que ya lo vio. Entonces, uno de los entrevistados es el youtuber Alexander Otaola, Rosa María Payá, el Funky, gente de zona. No habla nada de la libertad de Cuba. No tiene nada que ver en realidad con lo que ellos nos están vendiendo. Ya tú sabes por dónde viene el negociado y el billetaje a costilla del sufrimiento de nosotros. Escucha, porque esto está interesante, para que se den cuenta de que el cambio fraude y que la pandillita, una vez más, quiere secuestrar el discurso de la libertad de Cuba. Escucha. La lucha dentro de Cuba no recoge nada. No recoge una historia, no recoge nada. ¡Wow! Y si me lo estás utilizando la imagen de Michael y Manuel, porque quieres, de una forma u otra, ¿cómo te digo? Creibilidad a algo que están haciendo. Pero es una basura. Como que ahora mismo el que Padre Vida esté puesto a nombrer y todos los que tengan que registrarle a nombrer, ¿por qué razón? Si eso fue para todo el pueblo. No era para ti solo. Es lo que se hizo de todo. Te voy a poner más. Te voy a decir de más. En Los Ángeles mismo, en el evento de Los Ángeles. Vamos a la delegación. No te escucho, no te escucho. Acércate. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Escucha. Uno, dos, me oye. Ahora sí. Estamos en Los Ángeles, en el evento de la cumbre de Los Ángeles. Sí, yo te vi. Yo te vi. Yo recuerdo, yo recuerdo que esa fecha, el último día, yo cuando quedo, trabajaba con Michael Metisurgeon, Armando Labrador, una de las clínicas más importantes que hay de cirugías, de cirugías, prácticas. Trabajabas. Una persona que bastante bien económicamente, y él nos dice a la delegación. Viste, Esteban, como yo nunca me he equivocado, tú trabajabas, tú trabajabas con ellos. Ya acabamos de escuchar de que, bueno, de que ya, ya tú sabes, tú un turunto un tumbando, te votaron, por algo fue. Pero viste que yo no estaba equivocado. Seguimos escuchando a Esteban. Donde, por último evento, a Rosa María, a... Estaba Rosa María, estaba... Déjame ver todos los nombres, estábamos en ese lugar. Rosa María, estaba Norges Luis, estaba... Estaba la novia, la novia de Michael, ¿no? De Alcántara. Ajá, estaba Ana Meli Ramos, no estaba Ana Meli, no estaba Claudia. Claudia no estaba ahí en esa comida. Éramos un grupo. Y Armando nos sube... Estábamos quedando en uno de los mejores hoteles que había en Los Ángeles. Y nos sube Armando al último piso, pagando desde su bolsillo una cena ahí. ¿Te estoy hablando? Vaya, Carlos, yo nunca he visto eso. Comer en un rascacero, en los últimos ahí arriba. El restaurante ahí arriba, tú sabes, ¿no? Tremendo lujo y tremendo todo. La delegación ahí que llevamos nosotros armando, que se para en la mesa. Estaba de octubre en el lugar con la delegación cubana. ¿Cómo con la delegación cubana de aquí a dónde? En la cumbre, hubo una parte que llegó al régimen que supuestamente son de cubanos de aquí que defienden el comunismo. Esto es exclusivo. Oye, yo tengo que decir que esto que estoy escuchando aquí es exclusivo de Esteban, porque... Y que no me van a decir que Esteban es un traidor, porque Esteban, lo hemos visto, es la persona fuera del grupo de San Isidro más activa que hay. A ver, Esteban, repite, repite eso. ¿Tú viste YouTube con la delegación comunista en Los Ángeles? A ver, mira, Cuba no fue invitado a Los Ángeles, pero los momentos que se realizan alrededor de la cumbre se invitan a personas y las personas comunistas, los defensores, incluso las fotos de esa gente, las fotos de esa gente con el embajador, con Díaz Canel, cuando viene aquí, todas esas personas que se traen fotos con Díaz Canel en la embajada. Ahí estaba yo, tú eras hablando con ellos, cenando, cuando nos vio, empezó a tratar de mudar. No, que mira, que no sé qué más, que recuerdo, recuerdo esa noche, recuerdo esa noche, Carlos, que... cuando andaba con él, fue a darle la mano a Norge, Norge es un joven que maneja las redes en Instagram, y a Anameli, y a Anameli y Norge le dijeron, a mí tú no me das la mano ni muerto, mientras haya niños en Cuba presos, mientras está el pueblo de Cuba pasando hambre, yo no le doy la mano traidora y ha descargado como tú. ¿Le digo así a Anameli? A ese hombre que estaba ahí, que yo no lo conozco, yo no lo conocía, yo después supe que ya, después cuando busqué, supe quiénes eran, que eran personas que, que están aquí en Estados Unidos, que defienden claramente al régimen, que están a favor de abrir el régimen, que están a favor de todas, de todas las, de todo esto que está aquí, de todas las puercastas que está aquí en Miami. Y Jotuer estaba ahí, y Jotuer estaba ahí, y te sigo diciendo más de Jotuer, Jotuer en el cubatonazo, en el cubatonazo, que yo estaba ahí con mi esposa. Esperámosle ahí. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas cuando el otro día, el secretario de seguridad nacional, se estuvo reuniendo, con supuestamente, la disidencia cubana, en la ermita de la caridad? ¿Te acuerdas de que a Ramón Saúl Sánchez, no lo dejaron entrar? ¿Te acuerdas cuando yo estuve diciendo, quién invitó a Jotuer? ¿Qué tiene que ver Jotuer con la seguridad nacional de este país? ¿Qué tiene que ver Jotuer con la libertad de Cuba? Estaba él y otros más, antes mencionados. ¿Te acuerdas que yo estuve hablando de él? Esteban, no se me olvida, de ese día, cuando yo estuve hablando de él, yo dije, por aquí, nosotros tenemos más impacto, cuando denunciamos contra la dictadura. Y en la página esa, de la cual, no sé si todavía, sigues colaborando, o si todavía tienes acceso, a esa página, se publicó algo, donde se estaban burlando de mí. No, porque Jotuer, ¿cómo al hay para parar, si cuando vas a decir, de que él tiene más impacto, cuando denuncia que Jotuer? Entonces, todavía, estoy como que en duda, lo habrás escrito tú, o lo habrás escrito otra persona, aunque yo sé perfectamente, de que tú eres un doble moral. Cuando te conviene, tira, y cuando no, encoge. Entonces, si tú fuiste el que publicaste, eso contra de mí, cuando yo denuncié, de que Jotuer, ¿qué hacía Jotuer, hablando de libertad de Cuba, con el seguridad? ¿Qué hacía Jotuer, reunido con el presidente Biden? ¿Entienden? Entonces, ¿cómo puede ser posible, de que tú me estés atacando, unos días atrás, y hoy, estés diciendo esto? Es que tú eres así, tú eres de los dos bandos, tú eres un agente de opinión. Pero bueno, es bueno escuchar, como ustedes mismos se delatan, es bueno escuchar, como ustedes mismos, que forman parte de esa pandillita, nos estamos enterando. Y nosotros, los que nunca hemos cambiado el discurso, aquí, escuchamos, viendo cómo ustedes, hablan sus verdades. Sigue, 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 sigue. Patria y vida con la gente de zona, después que termina de cantar Patria y vida con la gente de zona, estaba el público del teatro, parado, gritando libertad para los presos, Patria y vida, y todo eso. Y Jotuer empezó a cantar, sábanas blancas colgadas en los balcones. Escribo yo, un influencer, importante es, a ver, no se te escucha muy bien, porque te vas el teléfono. Ahora, señores, a ver, a ver, lo que está diciendo Esteban, está bueno ya de número, Mosaque, yo sé quién tú eres y de dónde vienes, yo sé cuál es tu grupito. El que no le guste, que se vaya. Aquí no está haciendo el trabajo sucio a nadie. Aquí las cosas hay que hacer, porque esto hay que hablar la verdad, porque si no vamos a seguir con el cuento, no que le está haciendo el trabajo sucio a la dictadura cubana, y entonces vamos a seguir con este pantano podrido hasta donde está. Es lo que yo pregunto. Entonces todo el mundo dice, Esteban, le está haciendo el trabajo sucio a la dictadura. Nadie puede secuestrar la lucha de Cuba, papá. Nadie, Mossad, nadie puede secuestrar la lucha de Cuba, compadre. Si Esteban está hablándole porque estaba ahí, si vio el documental, y lo vio primero que nadie, yo no sé qué va a pasar aquí, Esteban, porque si es para promocionar su imagen, la de su esposo y la de él, yo no sé para qué está el documental que dice que hay documental de Patrimio. Pero a ver, te vas a dar de cuenta, las personas lo van a poder ver, lo van a poder ver. Fue un documental hecho, donde incluso salen hablando más personas extranjeras que cubanos. Ahí salen los Emilio, los Estefan, salen los Estefan, salen los Tabola en el documental, sale Rosa María para allá. ¿Quién más sale en el documental? Al Fonky, Anameli y Claudia. ¡Ya! Sale todo lo demás. Bueno, el December bueno no sale, no sale el December bueno, y sale gente de zona. Lo van a poder ver, que es un asco documental, para nada eso, lleva nada a la libertad de Cuba. Nada, nada, nada. Y él se puso bravo conmigo, porque yo le dije la verdad. Yo le dije lo que tenía que decirle, como se lo he dicho a la dictadura en la cara. Y me cansé, Carlos, de tener que, me cansé, de tener que callar aquí, y tener que decir lo que la gente quiere escuchar, para estar bien. No, no, yo voy a decir lo que siento. No tengo que quedar bien, yo voy a quedar bien conmigo mismo, y con la gente que está de Cuba, y con la gente que está sufriendo, ¿verdad? Dentro de la isla. No me importa quedar bien con más nadie. Entonces, como te decía, yo canté Sábanas Blancas, y cuando yo escribí, en el grupo ese que estaba yo, que era un grupo de influencers importantes, y le dije, caballero, este tipo acaba de cantar Sábanas Blancas. Me dijeron, no, pero eso no tiene nada que ver, es una canción normal. ¿Cómo? Pero, caballero, ¿por qué la gente se pone en brava, si Esteban estaba ahí? Entonces, entonces, entonces la gente me dice, pero, no, es una canción normal. ¿Cómo es una canción normal? Si Sábanas Blancas, ¿cómo sabe que es Gerardo Alfonso? Un tipo más comunista que hay. Esa canción no estaba ahí con, ante, ante el triunfo del régimen, ni nada de eso. Eso estaba. Después, Sábanas Blancas, un teatro repleto, donde están en Gran Patria y Vida. El que no le gusta entender que Jotuel es tronco o izquierdoso, que es un tipo oportunista, que es un tipo ruin, que es un tipo manipulador, que es un tipo ahora la gente puede decir, no, porque es envidioso, porque es envidioso, no me importa lo que él haga, pero él lo es, lo es el Funky, no le ha dado un puto peso al Funky. Esa es la otra, a ver, a ver, el Funky. El Funky no lo habla, ¿por qué? Porque le da pena, porque le agradece, pero el Funky, yo estuve con un vivir como con el Funky, yo tuve que ayudar al Funky, porque el Funky estaba durmiendo en un bote, y él lo sabía, y él lo que dijo el Funky fue, yo dormí, yo dormí, en un banco de España, yo dormí en un banco de España. El Funky no ha cogido un peso de patria y vida. No se te escucha, no se te escucha. Y desgraciadamente uno tiene que caer todo esto, ¿por qué? Porque hay que caerlo, porque afecta, afecta la libertad de Cuba, coño, pero llevo cajando mucho tiempo, desde que llegué a Miami. Vi el descaro, lo que hay con el tema de Cuba, vi la falsedad, las cosas como son. Entonces tú no puedes decirlas, porque te acusan de seguridad del Estado, o te acusan de una pila de cosas. Pero las vivo, las viví, vi el engaño, vi la campañita, las cosas. Cuando tú dices algo que sale del grupo, te quieren expulsar, te quieren sacar, tienes que decir todo lo que yo quiera antes de que tú digas, y no me da la gana a mí, yo voy a decir todo lo que, oye Esteban Rodríguez, lo dice, yo digo todo lo que me dé la gana a mí decirla, y la digo con toda la razón del mundo, y con todo el peso de mi palabra, porque tuve el valor del Estado dentro de Cuba, y dentro de Cuba exigí mi libertad, y la de mi familia y la de mi pueblo. Entonces, todas esas cosas me vienen a mí de valor para poder decir a quien Estados Unidos las cosas como son. Gústele a quien le guste, y moléstese quien se moleste. Oye, muy valiente Esteban, porque tú sabes que vas a tener consecuencias, primeramente, porque lo estás diciendo en mi canal, y tú sabes que el grupo como se pone, van a estar alborotados ya, llamándose por los WhatsApp, pero te digo una cosa, fuiste muy valiente, algo que, has dicho algo que a mí no me ha cogido de sorpresa sobre esta persona, porque no has sido sincera, desde el primer momento que él es amigo de Carlos Lazo, y él nunca ha tenido unas palabras fuertes contra Carlos Lazo, que es un manipulador también, Carlos Lazo es un manipulador, y el lado contrario lo lleva Lazo, y el lado de esta lucha lo lleva a él que se sienta con políticos, una persona que no sabe nada de política, pero que lo han impuesto, lo sabemos que lo han impuesto ahí, un grupo, yo sé cómo se maneja esto, hermano, yo sé hace años, yo estoy hace años aquí, y yo sé el objetivo, el otro día hice un video por Facebook, que dije, aquí hay una agenda, una vez más, queda demostrado como los agentes de opinión y los doble moral, porque Esteban es un doble moral, el funky es otro más, yo tú el otro que bien baila, lo que está pasando con ustedes, ¿sabe qué cosa es? Es simplemente de que ustedes nunca han mantenido su palabra, yo en lo personal siempre he mantenido lo mismo que yo he dicho desde Cuba, lo estoy diciendo ahora, yo no estoy diciendo ni de más, diciendo lo mismo, si tú estabas viendo eso, ¿por qué no lo denunciaste, Esteban? ¿Por qué te lo callaste? ¿Por qué tú has servido como portavoz de muchas de esas mentiras? Ah, no lo decía antes por conveniencia, porque a mí se me atacó el otro día y se me atacó de la plataforma de la cual tú colaboras y posiblemente tú eres el que haya escrito ese post contra de mí, defendiendo a Yotuel para tirarme a mí y ahora escuchamos de tu propia voz de que Yotuel es una persona que supuestamente como tú dices, porque yo ni creo ni en ti, ni creo en todos los demás, pero lo que yo sí sé es que esta gente son como los camaleones, son una salamandra política, estas gente son una salamandra, han ido mutando, van mutando, esa es la verdad, todo el mundo lo ha visto, hemos visto un Yotuel con Mariela Castro, hemos visto un Yotuel cantando con los hijos de Azcanel en Cuba, hace unos añitos atrás, el otro día, no fue hace mucho y después lo vemos aquí y después escuchamos por la propia voz del amigo, del funky, de que no le han dado ni un peso, ni un dólar, también yo estuve escuchando las denuncias de Manuel Milanés de que no van a poder vender la cerveza Patria y Vida porque ya Manuel Milanés lo había como que registrado para una organización, en esa entrevista pueden ir, pueden ir al canal de Carlos Calvo, pueden ver la entrevista completa, es una entrevista bastante interesante, no buena, y es algo que te quiero, te quiero mandar un mensajito Carlos Calvo, es un mensajito, es simplemente un consejito, porque vimos cuando Esteban te empezó a confesar lo que supuestamente él sabía desde hace mucho tiempo atrás, como, como tu rostro de momento se alumbró resplandeciente, esto es una exclusiva, esto es una exclusiva, tienes que entender de que eso no es una exclusiva, eso es una traición, y a los traidores hay que tratarlos como tal, pero bueno, como esto es un gran país, imagínate tú, antes tú eras seguridad o escorta de Fidel, y hoy desde aquí, desde este gran país defiendes la libertad de Cuba, es simplemente una opinión, nada en tu contra, nada en tu contra, al contrario, pero tienes que entender de que lo que te estaba diciendo no era para burlarse, no era para reírse, al contrario, era para decirle, habla con la verdad, porque eso, eso que está diciendo ahí, viene a calzar y viene a reforzar todo lo que nosotros hemos dicho desde el principio, porque yo, lo que siempre he dicho desde el principio, ¿por qué? Porque no se le ayuda directamente a los presos políticos, porque están en un total abandono a los presos políticos, porque dos o tres aquí en Miami, en esta gran ciudad, quieren secuestrar el discurso de la libertad de Cuba, por eso es que me atacan a mí y a otros más, algo interesante que estuve escuchando de el doble moral de Esteban, algo que estuve escuchando de Esteban, que si tú no te acuerdas de él, ponme por ahí, ponme los acuartelados de San Isidro, que yo voy a dejar algo bien claro, yo he visto a personas que a veces como que han tratado de burlarse, como que han tratado de hacer ver mal a este grupo de jóvenes que se acuarteló, yo estaba en Cuba, yo fui partícipe de lo que estuvo pasando en aquellos entonces, eso es San Isidro y yo vivía en Jesús María, yo tenía una patrulla afuera de mi casa cuando eso estaba pasando y pueden buscar los canales, pueden buscar los canales, lo que estuvo pasando en San Isidro fue real y muchos de los que están en esta foto tienen mi respeto, no de ahora, de siempre y siempre han recibido mi apoyo, no de ahora, desde Cuba, el único influencer, el único influencer, de redes sociales que los apoyó a ellos desde Cuba fue a leer para pararse cubanos, pero hay dos o tres por ahí que son unos traidores, hay dos o tres por ahí que son unos manipuladores y que son unos vividores, pero es bueno escuchar como ellos mismos dicen sus cosas, vieron que teníamos la razón, vieron que no les mentí, oye lo interesante, ponme a Esteban de nuevo, lo interesante es que si escuchan la entrevista completa, van a escuchar como Esteban dice de que en una Cuba libre él quisiera de que hubieran izquierda y derecha, no Esteban, en una Cuba libre nosotros, los verdaderos patriotas, no queremos izquierda, no la queremos, entiéndelo, se dan cuenta, detrás de todo esto hay un doble discurso, supuestamente un opositor de patria y vida, un tipo que supuestamente estuvo preso y que fue víctima del comunismo, dice que en una Cuba libre es decir, que él quiere la izquierda en Cuba, no, estás equivocado chicos, de querer, tú puedes querer lo que tú quieras, pero tu palabra, tu voz, no va a ser tomada en cuenta, para que sepa, ok, el cáncer de la izquierda lo tenemos que tipar, no queremos izquierdistas, no queremos comunistas, no, que la izquierda que hay en Cuba no tiene nada que ver, no, no, la izquierda es izquierda en cualquier parte del mundo, mírala aquí, en este gran país, mira la izquierda en este gran país, todos tienden al comunismo, todos tienden a llegar y terminar en una dictadura, ah, otra cosa que estuvo diciendo Esteban, interesante, es que posiblemente Luis Manuel y Michael Osorbo posiblemente estén viajando muy pronto para acá, para los Estados Unidos porque ya le hicieron todo el papeleo, le hicieron todo el proceso, ya la administración, ya Biden, ya este gobierno americano habló con Cuba y posiblemente mañana o pasado, como aquí en quien dice, posiblemente estemos recibiendo a Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara de que desde aquí yo estoy pidiendo por su pronta liberación, ojalá que liberen a todos los presos políticos, ojalá que los liberen, jamás me voy a sentir mal con eso, lo que sí estoy molesto es que como se benefician algunos poquiticos y la gran mayoría seguirán jodidos, ¿sabes por qué? Porque ese es el cambio fraude. ¡Gracias!